... Parte final de Con el Diario del Lunes. Le voy a preguntar a Diego Caniglia. Miércoles pasado, entrega de premios Perfil, ¿verdad? Sí, segunda edición de los premios Perfil Córdoba, que instauró Editorial Perfil en Buenos Aires hace ya 15 años aproximadamente. La verdad que estuvo muy bueno. Bueno, se entregaron 7 rubros y un reconocimiento especial de parte del jurado Soledad Lacer, la mamá de Blas Correas, por su lucha contra la violencia institucional. Bien, pero vamos a abordar ahora, con otra de las personalidades distinguidas con este premio Perfil, un rubro que nos parece realmente muy interesante. Sobre todo porque estamos en una Argentina donde en su mayoría no hay acceso a la vivienda y construir cuesta realmente muy caro. ¿Y con qué métodos, no? Bueno, de 13 Construcciones, uno de sus fundadores o fundador, estamos hablando del señor Lucas Recalde, de 13 Construcciones. Lucas, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, en primer término, ¿cómo es la apreciación que has tenido a partir de este reconocimiento que te ha otorgado Perfil? Bueno, la verdad que todas estas cosas legitiman, sobre todo cuando uno quiere plantear 13, es una técnica constructiva, pero está dentro de un sistema socioproductivo, porque 13 en realidad es un llamado a la reflexión de las cosas que nos pasan, no solamente en el hábitat, también en la cuestión de los plásticos post-consumo, sino también en el trabajo vulnerable. Bien, con esos ladrillos que están realizados de la manera más casera que uno pueda encontrar, con botellas de plástico que son totalmente compactadas y eso constituye una unidad. Claro, es un fardo, más allá que casero, es tecnología apropiada, ¿no? Estamos dentro del rubro de lo que son las tecnologías apropiadas. ¿Qué significa una tecnología apropiada? Apropiada la situación que quiere resolver la tecnología. O sea, nosotros utilizamos plásticos post-consumo sin uso de agua y sin energía. ¿Por qué? Porque en los lugares donde necesitamos crear empleo son insumos que no tenemos o son insumos que van en contra del pensamiento tecnológico para un mundo más sustentable, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros pensamos máquinas que van a consumir un montón de energía o pensamos sistemas productivos que requieren una gran inversión, no vamos a estar trabajando dentro del paradigma de las tecnologías apropiadas o intermedias. Las llamaba Schumacher, que fue un gran economista que muere en el 75, pues fue el primero que empezó a pensar en cómo debíamos pensar las tecnologías para que no excluyeran, ¿no? Para que no excluyeran y él las llamó como un buen economista intermedia porque hizo un análisis económico, ¿no? Lucas, ¿qué hacen con estos ladrillos que provienen del plástico reciclado? Claro, hacemos... ¿Qué se hace? Hacemos casas. O sea, el artefacto final son casas. Pero casas de altísima calidad. ¿Por qué? Porque el plástico, y por esto llamamos que 3C es una provocación a la reflexión, ¿no? El plástico es un material de altísima calidad, ultraliviano, súper resistente. ¿Es térmico? Claro, es adiabático. ¿Qué son los materiales adiabáticos? Son aquellos materiales que no pueden transmitir. Por lo tanto, son aislantes. Se usan para aislar. Estas condiciones que acabo de escribir de casi todos los plásticos son fantásticos para la construcción. Y tristísimos si los tiramos. Además, son caros si los queremos comprar. Entonces, ¿cómo pensamos las tecnologías? Si yo lo tiro a un basural, no valió nada. Si yo hice un fardo y lo metí en un muro, todas estas características me dieron una vivienda con menos estructura, más barata, porque ahorré en estructura, liviano, por lo tanto me lo hace más rápido, y con una gran aislación. Pero, ¿cómo es el sistema de construcción? Explícanos eso. ¿Ustedes con los productos de plástico hacen un fardo? Se comprime manualmente un fardo. Ese fardo va montado en una estructura de madera, porque el objetivo es tratar de no utilizar muchos commodities. Digamos, no son empresas argentinas las que producen el cemento ni el acero. No somos productores de acero y somos grandes productores de madera. Por lo tanto, elegimos estructuralmente un material que se produce en muchos lugares de la Argentina, en el mismo Córdoba. Entonces, todo este sistema de procesos hacen que la vivienda tenga un impacto positivo o menos negativo, digamos así, porque todo genera impacto en lo ambiental y en lo social. ¿Pero con esto son paneles para las paredes? Exacto. Va el fardo montado en la pared y luego va revestido con morteros tradicionales. Cal, arena, un poquito de cemento. Por lo tanto, la estética es totalmente tradicional. ¿Y ya han hecho casas para familias? Ya vamos más de 70 construcciones. ¿Acá en Córdoba, en la ciudad? En realidad, tenemos hasta en la residencia de Olivos, en la gestión. Tiene un Zoom. Un Zoom. Durante la gestión de Macri, le gustó mucho el sistema, intentó aplicarle. Lo que pasa es que es muy complejo. Son sistemas complejos. Todas las problemáticas que tenemos, de las tres que estamos hablando, son complejas. Es muy difícil resolverlas de manera reducida y simple. Entonces, él nos intentó apoyar desde esto, como el mismo premio perfil, desde la legitimidad. Ahora, hay escuelas. Una guardería en Agua de Oro fue una de las últimas. El primer municipio que adquiere esta tecnología fue el municipio de La Para, que es un municipio muy fuera de serie con respecto a lo sustentable y a lo ambiental. Desde hace mucho tiempo. Desde siempre, según ellos. Tienen el festival de la sustentabilidad. Desde el 97. Sí, es increíble. Yo cuando llegué a La Para no podía creer. La verdad que es un pueblo maravilloso con un foco muy fuerte en todo el mundo. No es político. De hecho, su intendente, en ese momento, Martín Guzmán, me dijo, esto no es mío. Esto viene desde mucho antes. Y con el municipio de Córdoba también. Hemos hecho oficinas en el Tebío Córdoba, al frente de la ULA, que se hizo un centro. La verdad que... Pero ahora, Lucas, la idea es que esto trascienda y lo adopte gente de mayor poder adquisitivo. Bueno, de hecho, todas las construcciones en este momento estamos con nueve obras en Córdoba, digamos, porque tenemos dos en Villallende, por ejemplo, donde apuntamos a un nivel adquisitivo alto. ¿Por qué? Porque el problema de la vivienda no solamente es el terreno, sino el costo. Y no tenemos una política de crédito para cualquier tecnología, no solo para 3C. ¿Es tan caro como en la construcción tradicional? No, somos un 30% más barato, pero sigue siendo un 30% un montón de plata. No, seguro. Una vivienda cuesta. ¿Y en tiempo, si yo tengo que armar tantos fardos para armar una estructura de una casa? No, la problemática de los fardos, olvídate, porque hay tanto plástico y es tan fácil de hacerlo que nos tapan las fábricas que tenemos que siempre son con alianzas con organización del territorio. Hace más de 10 años que trabajo con Mariano Oberlin. Sí. Ahora también estamos trabajando en Arguello con el padre Daniel Blanco, con el Pablo Viola. Digamos, siempre una fábrica 3C tiene que estar cerca de un líder que está buscando resolver una problemática mucho más compleja que solo la de la vivienda. Estaba diciendo el costo. ¿Cuál es el costo de una vivienda de dos habitantes? Bueno, hoy estamos, ponele entre 400 y 450 dólares el metro, cuando la tradicional estará cerca de los 600 dólares y el estil un poquito más. Porque el estil, a pesar de ser un sistema también fantástico, es todo commodity, acero y aislante. Pero estamos en ese porcentaje. Lucas, hay un fuerte problema de déficit habitacional en toda la provincia, muy fuerte en Córdoba. ¿Han tenido algún contacto con la provincia, algún plan formal, alguna reunión formal, para ver que pueden avanzar a nivel...? Sí, hemos tenido muchas charlas, lo que pasa que los tiempos políticos para problemas tan complejos, para mí requieren de entidades autárquicas, ¿no es cierto?, o de otros actores del territorio que muchas veces no están pensando esto. El problema de base social nuestro, que es el que buscamos abordar con 3C, es la desfragmentación social. Nuestros grandes líderes, líderes sociales, sociales como Mariano, o todos nuestros curas villeros, o grandes líderes del aspecto social, no conversan con el político y con el empresarial. Hoy estamos fragmentados, cada uno está en su búsqueda, en sus tiempos, no porque no quieran, sino que a veces no... Lo que nosotros buscamos es que este artefacto nos encuentre, nos genere valor a todos, porque solo entre todos podemos resolver estos problemas que de fondo, no sé si tienen solución a todos, ¿no es cierto?, porque la problemática de la vivienda llega hasta la clase alta, porque hoy no hay acceso a la tierra dentro de la ciudad de Córdoba. O sea que ese es uno de los problemas complejos. Que todos estos problemas complejos hay que abordarlos de manera compleja, no se los puede abordar de una manera reducida. Esto es lo que planteamos, ir de a poco, con tiempo, charlando, consolidando lo que es tecnológico industrial, que uno lo ve hoy en una vivienda, pero también consolidando todo lo que hay detrás. Mariano construyó mucho, Pablo se hizo hasta una parroquia que la inauguró el obispo. Entonces, estas pequeñas, grandes cosas, estos premios, van consolidando las nuevas ideas. Bien. Lucas, por la mirada, por la respuesta que esto significa, felicitaciones por la distinción, no caben dudas que va a estar ya el tema instalado en la agenda. Así que, muchísimas gracias por contarlo aquí con el Diario de Lucas. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amables. Y yo voy a despedir hasta el próximo lunes a Diego Canigla, a María Esther Romero y a José Busaniche. Buen fin, mejor dicho, buena semana. Buena semana y nos vemos en agosto. Ya en agosto, bueno, que lo pasen lindo. Gracias por la compañía, buenas noches. Gracias por ver el video.